Tenemos las tazas aquí $4.99 Es de toda clase Todas son de $4.99 Esta vale $3.99 Es de la luna Es de toda clase de tazas Diferente precio, así que espero les guste Miren, voy a poner en la mesa Eso está bonito, ¿cuánto cuesta? Vale $12.99 Trae $4 Así que aquí hay muchas cosas buenas Para regalar, miren Hay muchas tazas de diferentes colores Aquí hay de Merry Christmas De Navidad, miren esta otra Aquí tenemos más, miren gente Chequeen, chequeen Espero les guste, también tenemos Lo que es esta clase de material Para poner la leche Vale $7.99 Están otras cosas aquí Miren este vaso Que es hermoso Está $5.99 Miren este vaso